Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver cómo hacer un histograma con la sección de análisis de datos que tiene Excel. Para ello tenemos aquí los datos de unos doctorantes y su experiencia laboral. En la parte superior derecha tenemos esta sección que dice análisis de datos. Estamos en la pestaña de datos. Si tu Excel no tiene esto que dice análisis de datos, ve por favor archivo, más, opciones y en la parte que dice complementos, hasta abajo donde dice administrar complementos de Excel, le pones ir y revisas que esté marcado herramientas para análisis. Esa es la que debe estar marcada, herramientas para análisis. Le ponemos aceptar y ya tenemos análisis de datos. Seleccionamos, bueno antes de seleccionar vamos a pensar un poquito cómo queremos el histograma. Aquí tenemos edades variadas que van desde 6 a 49. Entonces a lo mejor podemos hacer grupos de 10, 20, 30 y 40. Podemos agrupar las edades en estos rangos de 0 al 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Y en todo caso más de 40. Seleccionamos análisis de datos, seleccionamos histograma, aceptar. El rango de los datos es este, que es el que tenemos seleccionado ahora, clic y podemos seleccionarlo. Y las clases seleccionamos con este y seleccionamos el rango de clases. Y le ponemos que lo haga en una hoja nueva y que nos genere un gráfico. Aceptar. Aquí está el histograma. Tenemos aquí la gráfica y nos dice que en el intervalo que va de 0 a 10 hay 3 personas. De 10 a 20, una persona. De 20 a 30, 4 personas. De 30 a 40, una persona. Y mayores de 40 tenemos a una persona. Ese sería nuestro histograma. Podemos copiarlo y pegarlo en Word sin ningún problema. Gracias. Gracias.